Miren que se realizaron unos señalamientos de presuntos actos de corrupción y discriminación social en contra de la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 38, allí en Coatzacoalcos, y se trata de Sandra Irma González Peniche. El abogado Fausto Vicente Torres Pérez fue quien realizó los señalamientos en agravio de adultos mayores. Señalamientos de corrupción y discriminación social son los que se hicieron este inicio de semana en contra de Sandra Irma González Peniche, presidenta de la Junta de Conciliación Federal número 38 en Coatzacoalcos. Fausto Vicente Torres Pérez, abogado laborista, relató las injusticias que se han venido suscitando de manos de la señalada desde el 2014, en agravio de un grupo de adultos mayores que fueron despedidos por Seilu del Itzmo S.A. de Cebe. Aunado a este acto de discriminación, mencionó que en diversas ocasiones han acudido a solicitar audiencia con ella para conocer el estado procesal de su expediente y ante la negativa, ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los delitos que resulte responsable por desacato a un mandamiento de autoridad federal y discriminación al decir que apestaban a pobres. Aquí lamentablemente queremos exponer un caso de discriminación social que está ocurriendo gravemente al interior de la Junta Federal número 38 por parte de su titular, la licenciada Sandra Irma González Peniche. Por diversas ocasiones, mis representados que están atrás precisamente de mí han acudido con ella a solicitar audiencias para conocer el estado procesal de su expediente laboral que precisamente fue una demanda que se presentó en el año 2014 y en virtud de que no había avances, no había la secuencia que se le debe seguir a todo juicio laboral ellos intentaron comunicarse de forma personal y presencial con la presidenta. En las diversas ocasiones que ellos acudieron, la secretaria que tiene ahí afuera de su oficina le indicó a estas personas que fueron que primero para poder pasar con ella tenían que agendar una cita y cuya cita iba desfasada en un mes. Así lo hicieron, llegaron el mes, llegaron todos los trabajadores que en ese momento eran casi más de 12 trabajadores lamentablemente en el trayecto se murieron dos entonces cuando ellos llegaron les dijo que solamente que pasara uno porque todos apestaban que apestaban a pobre y pues la señora yo creo que se siente pues de la realeza porque pues ella dice que allá en México así se litiga y que ya bien saben que los que tienen que acudir son sus apoderados y un representante entonces la verdad que a raíz de que pasó toda esta situación lo que nosotros hicimos fue presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República aquí se los voy a mostrar la presentamos ante la agencia que es la Fiscalía General de la República el día 11 de mayo de 2023 por los delitos que resulten pero de primera mano va el delito de desacato o mandamiento a una autoridad federal y los delitos de discriminación racial por el color porque como son morenos y ella es blanca entonces ella dice que incluso así lo voy a manejar porque ella es la realidad y tiene una casa en España dígame usted que presidente tiene una casa en España presidente de junta local de junta federal la señora tiene la capacidad económica desde Coatzacoalcos para en corto Elizabeth Aviña